Fíjate que ayer me dijeron, no, nosotros le sacamos la sopa a mi pony, no se preocupe. Ay, Karen, ¿de qué hablas? ¿Digan a mí o quién? No, 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 pues estábamos, estábamos, estábamos ahí con un chisme. Ajá, ajá. Sacar la sopa, yo dije, ¿por qué le van a sacar la sopa, güey? Ay Dios, ya me asustaste. Y cuando alguien te dice, vamos a sacarle la sopa, güey, ¿qué se refiere? ¿Qué entiendes, qué entiendes? No, pues el chisme, ¿no? Así como que la historia completa de cómo sucedieron los hechos. Exacto. ¿Tú crees? Sí, también creo lo mismo, sacar el Jake, ¿qué pasó? Pues que nos cuente bien todos los datos. ¿Pero por qué sacarle la sopa? ¿Por qué no sacarle la información? Porque, primero, así somos los mexicanos. Esta es una expresión muy mexicana de decir, este, comparar los hechos reales y decirlos en una metáfora, en una forma figurativa. Sí. Vamos a sacarle la sopa, pero ¿de dónde viene? Ahí el punto, les voy a contar. Ay, échale. ¿Qué es la sopa? ¿Qué es la sopa? Lo que comemos. La sopa, usualmente, mucha gente ahorita puede poner en su mentecita decir, la sopa, ah, puede ser de coditos, puede ser fideos, pues no. Pero la sopa no solamente es eso. A ver. La sopa, esa es la sopa moderna. La sopa era el guisado o la comida que te daban previo al plato fuerte. Ok. Esa era la sopa, que bien pudiera ser verdurita, puede ser algo con carne, sin ser el platillo fuerte. Ok. O literalmente, como la conocemos ahora, una sopa de harina, base de harina, en forma de codito, en forma de fideo, que por cierto, la mía y la favorita, favorita son los fideos. Sí, claro. Bueno, pero ¿qué tiene que ver ese tradicional platillo previo al platillo fuerte? Pues resulta ser que cuando venían los extranjeros, venían a México, venían en plan de lo que tú quieras, visita y todo, los mexicanos lo primero que hacemos siempre es, te invito a comer. Sí, claro. Sí, claro. Vamos a comer. Y siempre a todo mundo nos conquistamos con nuestra gastronomía. Vamos a comer. Pero ¿qué tiene que ver la sopa con sacarle la verdad o la información a alguien más? Resulta ser que la mayoría de las personas cuando venían a México, en aquel entonces, nuestra comida era muy condimentada, no que fuera artificial, no, sino condimentada con esos condimientos que ellos no conocían allá, como son muchos de ellos, aunque son a base de las plantas endémicas de estas tierras. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, eran cosas nuevas para ellos y que cuando les caía el estómago, se enfermaban. Les caía por surprise. Se enfermaban del estómago. ¿Y esto qué tiene que ver con sacar la sopa? Posible. Ah, entonces les decían, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste para que te enfermaras? No sé, no sé. A ver, a ver, a ver, dime la verdad. O sea, no, no sé, no sé, güey. Mira, güey, ¿y qué comiste? Pues nomás comí la sopa, güey. Pues ahorita te vamos a sacar la sopa. Y sacar la sopa, ahí es donde inicia parte de la historia de esto, porque te hacían deponer el estómago. Ah, ya. Devolver el estómago. Devolver el estómago. Pues para que me entiendas. Te sacaban todo para que ya con el estómago vacío te pudieran dar alguna medicina o algo que te hiciera que te cayera mejor y te lo compusiera, decían nuestras nanas. O sea, se va a componer, como si estuvieras compuesto, ¿no? Bueno, ahorita se va a componer, vamos a... Entonces le sacaban la sopa. ¿Cómo? Pues el método es lo de menos, no lo vamos a discutir ahorita, ¿no? Tú sabes cómo hacer vomitar. Sí, ya, Simón. Entonces le sacaban la sopa. Entonces decían, ah, pues aquí está la bronca. Desde entonces dicen, ah, bueno, vamos a sacarle la sopa, vamos a sacarle todo lo que traiga en cuanto a la información. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Saber la información? Simón. Simón. Vamos a sacarle la sopa. Yo le saco la sopa. Era la forma de decirle al extranjero, enfrente de él, yo me encargo, yo me encargo de ver qué es lo que trae, a ver qué información trae. Ah, pues no te preocupes, yo le saco la sopa. Y el vato enfrente, ¿de qué estarán hablando sus veías? De sacarte información. De ahí viene. Y es así como se acuña la frase muy mexicana, le sacaron la sopa. ¡Wow! ¿Sabor del poni? ¡Buenos días! ¿Más? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!